Muy buenas chicos, ya estamos de vuelta aquí con otro vídeo más. Hoy vengo a traeros algo distinto, es telefonía, también es un teléfono móvil, pero vengo a traeros lo que se llama una marca nueva. Voy a presentaros hoy el nuevo N2, voy a hacer un pequeño unboxing para que lo conozcáis un poquito más de cerca, ya que sabéis que me gusta a mí hacer más el tema del unboxing de los móviles y así explicaros un poquito las ventajas que tendría el nuevo N2. Espero que os guste. Aquí tenemos el Nubia N2, como bien os comentaba. Bueno, comentaros que es un terminal para Nubia de gama bastante alta. Bien, el terminal en sí, a mí la verdad que me ha gustado mucho estéticamente, pensé que no me iba a hacer mucha gracia porque, bueno, están muy acostumbrados en Asia al tema del negro con el dorado y la combinación de colores muchas veces no queda tan bien. Es verdad que al N2 le ha favorecido esta combinación de colores, porque le hace un terminal bastante serio y la verdad que bastante elegante. Bien, comentaros las principales características de lo que sería el N2. Internamente encontramos un procesador de ocho núcleos Mediatek. Para mi gusto, uno de los procesadores más avanzados que hay en la gama y iría bastante fluido dentro del terminal. Serían 4 GB de RAM y, bueno, en principio suficiente para cualquier cosa que queráis hacer con el terminal. Y, sobre todo, lo más importante, una de las características más importantes para mí de este Nubia, es que hereda la batería del N1. ¿Qué quiere decir esto? Que serían 5000 mAh de batería. Habéis oído bien, ¿eh? 5000 mAh, o sea, una burrada de batería para el terminal. Vendría durando alrededor de unos dos días. Tener en cuenta que la media de mAh en los terminales es de 2500 a 3000. Aquí estamos ya barajando 5000 mAh. Una barbaridad y fluye súper bien, ¿eh? No se calienta ni nada. Bien, las conexiones que vemos en el nuevo Nubia, no sé si se aprecian apenas en el vídeo, pero vamos, creo que sí que lo podéis ver, estaríamos hablando de una conexión tipo C. Ahora, actualmente ya sabéis que todo el mercado está teniendo esta conexión, mayor velocidad de transferencia de datos, carga más rápida, con lo cual es una mejora, o sea, no os preocupéis y no os ha dicho, joder, pues me voy a dejar el cable en casa y se me va a olvidar y no va a tener nadie. Dentro de nada empezaremos a tener todos este cargador, con lo cual olvidaros de eso. Los altavoces también son bastante buenos, o sea, lo hemos probado en calidad de sonido, la verdad que es bastante buena. Y bueno, auricular jack y lo que sería la cámara trasera con el LED. Vale, de la cámara os voy a hablar un poquito también en profundidad, ¿vale? Porque el apartado fotográfico que tiene este terminal es buenísimo. O sea, selfies, cualquier cosilla que vayáis a hacer con el terminal, para mi parecer, sería muy bueno en cuanto al aspecto fotográfico. Internamente, lo que es el sistema operativo llevaría el Nubia U, ¿vale? Que sería lo que es el sistema operativo de Nubia. Bien, en principio a mí me gusta bastante. Es verdad que es muy sencillo, me recuerda muchísimo. No sé si a vosotros también, que imagino que ya os hará pasa en cuanto lo habéis visto encendido, que es el tema del sistema operativo de Huawei. Es completamente igual al de Huawei, ¿vale? No llevaría ningún tipo de botón de aplicaciones, ni lios de esos. Todo directamente en la pantalla, tipo iPhone o tipo Huawei. Y lo permite perfectamente hacer carpetas, usar widgets de lo que es Android y llevaría el nuevo Android. Con lo cual la velocidad 7.0, pues ya imaginaros, bastante alta. El tema de aplicaciones o lo poco que lleva de fábrica es lo que veis aquí. Realmente no carga apenas nada. Lleva en el acelerador para el tema de la limpieza, los bloqueos de pantalla y seguridad y bueno, algunas pequeñas cosillas más que tendría de lo que es el propio sistema operativo. El resto de cosas sería lo mismo que en cualquier terminal de la gama, ¿vale? En principio, os digo, lo hemos probado. Es muy fluido, funciona súper bien y a mí me ha gustado mucho. Es una bestia, o sea, son 64 GB de demo interna, con lo cual hincharos a guardar aplicaciones. Y como os decía, los 4 RAM con los 8 núcleos hacen una fluidez del móvil espectacular. No se calienta, no tiene ningún tipo de calentamiento trasero que podamos denotar y hasta ahí un poco serían las características que tendría el nuevo Nubia N2.